Pagar nunca fue tan fácil. A todos les cuesta tener que abonar sus tributos municipales como la contribución o el rodaje de vehículos. Pero el Servicio de Gestión Tributaria de Huelva permite hacerlo desde su página web de una manera más rápida y efectiva. Y pagar de forma fraccionada, en las cuotas que uno quiera hasta un máximo de 12, es decir, una vez al mes. Es la manera que desde este servicio de la Diputación al que se acogen todos los municipios de la provincia, excepto el de La Palma del Condado, tienen de afrontar la crisis. De forma que los ciudadanos y especialmente las empresas puedan afrontar estos tributos conforme mejor les venga. Es facilitarle a todo el mundo el servicio. En momentos difíciles, el paro está ahí, los salarios están bajando, los impuestos hay que pagarlos. Sin ningún tipo de interés, el poder fraccionar los impuestos locales a todos los vecinos y sobre todo a las empresas. Esta utilización no tiene recargo ni coste alguno y es voluntario. Pero si por el contrario no se paga de tiempo y forma, se puede pagar un suplemento por el retraso de hasta un 20% de la cuantía total. Todos los interesados tienen el mes de diciembre para el fraccionamiento mensual o hasta el 31 de mayo si lo que se requiere es un pago semestral. Por lo tanto, se puede hacer a partir de diciembre, si se quiere hacer ya, cualquier mes se puede hacer, pues a través de la sede electrónica. Fijaros que todas aquellas personas que pasado el plazo reglamentario no pagan estos impuestos, tiene un recargo en vía ejecutiva de cerca de un 20% en los recibos. El año pasado ya se puso en marcha este plan, pero la falta de desconocimiento hizo que solo el 20% de los onubenses se apuntaran a este método de pago. Por lo que desde el Servicio de Gestión Tributaria van a intentar llevar a cabo una campaña de promoción para que pagar los impuestos no resulte tan doloroso para el bolsillo.